La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta Nuevo golpe descomunal al partido de la revolución democrática y es que siguen dejando sus filas los militantes para sumarse al candidato a gobernador del estado de Oaxaca del partido del trabajo, Benjamín Robles Montoya Los experredistas informaron que dejan la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca porque no están conformes con la forma en que se eligió a su candidato, José Antonio Estefan Garfias No vamos a alzar la mano a un priista, afirmando al tiempo que brindaron su respaldo al senador Benjamín Robles Montoya Ha derivado a una serie de decisiones, antes de eso hacemos público también, son dos oficios ante la FEPADE que hemos presentado Aquí están todos los volúmenes correspondientes a las pruebas, testimonios y todos los acuses que se presentaron por haber rebasado el tope de pre-campaña El candidato de la coalición de Creo, existe una denuncia con más de 23 videos y 109 evidencias en donde el exagerado gasto proveniente de muchas fuentes del gobierno estatal, de fuentes que pudiéramos no conocer nos llevan a nosotros a haberlo presentado por una ilegalidad, una ilegalidad más que se genera de quien encabeza esta coalición Así mismo, el día de hoy, en un primer bloque, los que somos precandidatos a diputados, a presidentes municipales estamos haciendo pública nuestra renuncia, estamos haciendo pública nuestra adhesión al proceso de Benjamín Robles en el Partido del Trabajo y estamos dejando claro que por congruencia no podemos continuar en un partido en el que el origen nos dio vida política pero donde hay un PRIista, en donde en la boleta va a haber dos PRIistas y donde la izquierda no puede tener el mínimo deseo de participar por nuestros orígenes con alguien que para muchos se le olvidó el proceso con toda la vida que llevó en el PRI es ahí donde este primer bloque de precandidatos a diputados y a presidentes municipales decidimos alejarnos de la ruta de la coalición y decidimos hacerlo en este momento inclusive antes de que se realice el consejo para la elección porque sabemos que hay una cerrazón porque sabemos que no hay democracia porque no vamos a aceptar ofrecimientos económicos porque no vamos a aceptar componendas y porque no vamos a alzarle la mano a un PRIista en la coalición esa es una razón fundamental, una razón básica que nosotros con todo el trabajo en comunidades con los años que tenemos desarrollando esto decimos que no podemos continuar en este proceso con el PRD y presentaremos hoy por escrito ante la Comisión de Candidaturas cerca de 20 renuncias en el primer bloque que se está presentando dentro de este equipo que venimos trabajando con venir a Oaxaca no de ahorita, no de hace 6 meses, no de una imposición sino de un trabajo de años las encuestas lo dicen, la encuesta es solo un reflejo de lo que se ha hecho en las comunidades ese es el pronunciamiento, esa es la razón les agradecemos que nos hayan acompañado y hoy iniciamos una nueva etapa en la izquierda una nueva etapa con el Partido del Trabajo y la ruta para la gobernatura es claro que Benjamín va a ser el próximo gobernador informó para la Onda Oaxaca Isaac Rodríguez